Hola qué tal bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con Teresita en esta ocasión voy a prepararles una receta muy típica de mi estado de Sinaloa es un chilorio casero lleno de sabor créanme que vale la pena prepararlo así es que vamos a ver esos ingredientes yo voy a hacer la cantidad de medio kilo de carne de puerco esta puede ser pierna o fajita un cuarto de cebolla dos dientes de ajo 10 pimientas entera negra y una cucharada de sal en una olla a fuego medio tengo dos litros de agua ya caliente y puse la carne con los demás ingredientes voy a taparla y vamos a dejarlo aproximadamente una hora o hora y media pasado ese tiempo vamos a checar la carne con la ayuda de un tenedor vamos a tocarla y pincharla para ver si ya está aquí yo ya la siento blandita y veo que ya se deshebra fácilmente la voy a apagar y voy a reservar el caldo aquí ya la dejé en fría a temperatura ambiente y la deshebre y para el adobo lo que vamos a ocupar es un cuarto de pieza de cebolla dos dientes de ajo media cucharada de semilla de cilantro un clavo de olor cuatro pimientas negras una pizca de comino molido una cucharada de orégano un cuarto de taza de vinagre de manzana una taza de caldo donde se coció la carne dos chile pasilla un chile guajillo y un chile ancho también vamos a ocupar un cuarto de manteca de puerco y pues esta es la clave de el adobo para que sepa bien sabroso el chilorio que tenga todos estos condimentos con las medidas y con mucho cuidado sin que se nos pase ni de más ni de menos los chiles los lave y les quite muy bien la semilla y en dos tazas de agua muy muy caliente los voy a poner a calentar aproximadamente algunos cinco minutos pasado el tiempo en la licuadora voy a agregar los chiles el cuarto de pieza de cebolla los dos ajos la cucharada de orégano la pizca de comino molido una cucharada de sal las cuatro pimienta negra entera una pieza de clavo de olor media cucharada de semillas de cilantro un cuarto de taza de vinagre de manzana y por último la taza de caldo donde se coció la carne esto lo vamos a licuar muy bien por aproximadamente dos minutos ahora en una sartén vamos a poner el cuarto de manteca no le tengan miedo a la manteca créanme que es riquísima en los guisados no la consumimos diariamente así es que es una delicia al menos yo en mi caso los frijoles siempre los guiso con manteca muy bien pues ya caliente la el sartén y la manteca vamos a poner la carne de cebrada de puerco y la vamos a sofreír muy bien vamos a poner la carne Una vez ya bien sofrita vamos a agregar el adobo pero vamos a colarlo para que nos quede una mejor consistencia. Les comento que esta receta es originaria de Sinaloa, para ser más específica en particular es en Mocorito, poblado que se ha encargado de promocionar y dar fama a este suculento alimento. Pues aquí ya tenemos el sobrante, este lo vamos a retirar y lo que vamos a hacer es dejarlo a fuego medio a que se consuma el líquido, vamos a estarlo meneando una o dos veces más. Aquí ya se está consumiendo el jugo y no dejamos de menear, vamos a sazonar con un poquito más de sal si le hace falta, esto es totalmente al gusto. Voy a menear y si se fijan ya se está consumiendo, este es el punto de medio kilo, esto es lo que nos salió. Yo agarré un poco, lo doré aparte en una pequeña sartén con cebolla en juliana. Aquí voy a hacer unas tortillas calientitas porque quiero disfrutar este sabroso chilorio estilo Sinaloa con unas tortillas recién hechas. Y ahora me voy a hacer un taco, así como les dije que calenté aparte un poco, solo le eché cebolla pero lo pueden cocinar con papa, a la mexicana, hasta con huevo. Es totalmente al gusto. Miren nada más que sabroso nos quedó, espero les haya gustado esta receta y les agradezco por haber llegado hasta aquí. Es muy importante para mí su apoyo, así es que si les gustó la receta, ayúdenme a compartirla en sus redes sociales para poder crecer y traer más contenido para ustedes. Me despido deleitando este sabroso taco que de verdad está extremadamente delicioso. Provechito. Si les gustó este video no olviden compartirlo en sus redes sociales, darle like y dejar un bonito comentario. También si no estás suscrito a este canal de recetas, puedes suscribirte en YouTube Recetas a la Cocina con Teresita y muy importante darle click a esa campanita. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Hasta luego.